Ya está aquí Adriana H. y su horóscopo de hoy 18 de junio, enfréntate con valentía a lo que sea, porque el amor será tu arma para derrotar al enemigo. Aquello por lo que has luchado se te hará toda una realidad. Cambios inesperados. Tarot de Adriana H. y Adriana H. y es una vidente afamada con una amplia trayectoria, conocida también como astróloga, numeróloga, experta en el tarot, magia celeste, chamanismo y demás artes metas psíquicas en general. A través de las cartas del tarot que Adriana H. y conjurará para ti, comenzarás un proceso de autoentendimiento. Carta astral Adriana H. y accede al maravilloso conocimiento que te deparan los astros sobre tu destino, sobre quién eres, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, conoce tus casas natales, la posición y la relación entre los planetas en las diferentes casas astrológicas, y cómo impacta todo esto en tu personalidad y en tu destino. Los elegidos de Adriana H. y con sus certeras predicciones, la astróloga Adriana H. y se ha convertido en una mujer controversial, que ha desarrollado una impresionante labor de consultas y asesoramientos espirituales empleando sus destrezas psíquicas en el ciberespacio. Puede realizar tus consultas psíquica, en numerología o astrología. Abre tus caminos con Adriana H. y sus elegidos para conseguir todas las respuestas que buscas. Descubre tu potencial para lograr el equilibrio en tus planos afectivos profesional y espiritual. Adriana H. y horóscopo de hoy 18 de junio No dudes en leer el horóscopo de Adriana H. y hoy 18 de junio. Te renuevas y te levantas milagrosamente de toda catástrofe. Ahora se impondrá tu verdad y te sentirás libre, poderoso y feliz. Te puede interesar, Adriana H. y horóscopo semanal del 16 al 22 de junio. Horóscopo de hoy y Ari es palabra clave. Comprensión número de suerte, 412 logros y triunfos pero haciendo las cosas bien. Llega a lo que es tuyo. Ten pensamientos positivos, cambios definitivos, amigos del pasado que te buscan, cambios de ideas, cuidado con decisiones apresuradas. Amigos del pasado que te encuentras con mucho cariño, embarazo, abundancia, trabajo, molestia en lo laboral. Debes escuchar bien lo que te ofrecen. No escuches a compañero conflictivo. Salud, exámenes de laboratorio. Amor, debes valorar a esa persona que está a tu lado. Ve bien lo que haces con alguien que te gusta. Parejas, mejora la economía. La humildad es importante. Debes solucionar las diferencias con tu pareja. Chuteros, decisiones apresuradas no te conviene. Alguien se va de tu lado. Ayudas a personas que se separan. Mujer, la rueda de la fortuna te acompaña. Sientes que las cosas están lentas. Revisa tu salud. Hombre, cada cosa toma su camino. Cambio en lo laboral. Firmas. Arreglo de vehículo. Consejo, actúa con inteligencia. Horóscopo de hoy. Tauro, palabra clave, sociedad. Número de suerte. 181. Es importante que escuches consejo de alguien cercano. Ten seguridad en lo que quieres. Día de buenas energías. Aclaras una situación sentimental. Celebraciones. Copas por unos brindis. Escucha tu intuición. Llega una persona conocida a tu casa o sitio de trabajo. Cuídate de chismes. Nuevos negocios. Trabajo. Reclamas un pago pendiente. Cuídate de gastos que no necesitas. Se aclaran malos entendidos. Salud. Alergias de piel. Amor. Es importante que no descuides el amor. Haz las cosas bien. Atiende tu vida espiritual. Parejas. Viajes por actividades laborales. Algo con velas. Estabilidad. Buenas energías. Solteros. Distintos caminos este día. Algo con una luz muy fuerte. No discutas con quien te ayuda. Mujer. Tienes mucha confusión en lo que quieres hacer. Concreta lo que quieres en lo laboral. Hombre. Aclara cuáles son tus necesidades. Nuevas oportunidades. Se hace justicia en negocio. Consejo. No puedes vivir dando explicaciones. Horóscopo de O. Géminis. Palabra clave. Unión. Número de suerte. 024. Lo que inicias en estos días lo logras. Debes aceptar el cambio que te viene. Muchos colores en tu entorno. Actívate en lo positivo. Aléjate de las malas energías. Alguien parte de este mundo con tranquilidad. Pensarás más en ti que en los demás. Llamada de jefe imprevista. Sanación. Amor. Trabajo. Cuidado con lo que ofreces y no cumples. Claridad en tu camino. Recibes mensaje de viaje. Salud carie. Dolor en la columna. Amor. En la unión está la fuerza. No maltrates a quien te quiere. Haz las cosas bien para que todo sea positivo. Parejas. Muchos sacrificios que valen la pena. Logros y triunfo en lo que trabajas. Ten paciencia. Solteros. Preocupación por un pago que no llega. Resuelves un problema que te atormenta. Mujer. No descuides a tu familia. Pendiente con decisiones de separación. Nada es más importante en tu vida que tus hijos. Hombre. Ruidos en la madrugada que te molesta. Te llega un dinero por negocio extra. Consejo. Quien te critica se define. Horóscopo de hoy. Cáncer. Palabra clave. Poder. Número de suerte. 110. Nada sucede si tú no quieres. Cambios en tu ambiente laboral. Logras ingresar a un lugar que quieres trabajar. Inviertes en la compra de un vehículo. Estarás seguro de algo que haces. No digas lo que buscas. Algo con moneda extranjera. Te cobran una factura y te alteras. Celebración. Trabajo. Conversación con una mujer que te da solución a un problema laboral. Reconocimiento en tu trabajo. Salud. Cuidado con la adicciones. Amor. Escucha tu intuición. Mujer amiga espiritual que te ayuda. Éxito emocional a tu lado. Parejas. Debes compartir más con tus seres queridos. Cambia lo que no te gusta. Viajes. Solteros. Se abre un nuevo ciclo en tu vida. Querrás vivir otras experiencias. No corras. Ve despacio. Todo llega. Mujer. Celebraciones por nacimientos y graduaciones. Compra de comida especial. Bendiciones. Hombre. Lo tuyo no te lo quitan. Nuevas ideas para un negocio. Algo con compras con la familia. Consejo. Mantén tus propósitos. Horóscopo de hoy. Leo palabra clave. Optimista. Número de suerte. 774. Recibes una recompensa. Cuidado con discusiones con tu pareja. Mantén el equilibrio. Apoya a esa persona que está a tu lado. Nuevas aventuras. La estrella de la fortuna te acompaña. Muchas bendiciones. Aclaras cosas. Cancelas deudas pendientes. Hazte baños con flores amarillas. Trabajo. Busca tu armonía en lo laboral. Compartes logros con tus colegas. Se hace justicia en todo. Salud resfriado. Amor. Hazte una limpieza espiritual. Mucha angustia con tu pareja por lo laboral. Mensaje importante. Parejas. Debes escuchar el consejo que te da una persona adulta. Algo con un préstamo. Solteros. Busca el equilibrio en lo espiritual. Quédate tranquilo. Ah, todo pasa. Cambio en viaje. Mujer. Debes centrarte más en las emociones. Di la verdad a quien seas. Recibes una recompensa. Hombre. Alguien te busca para aclarar una situación o comentarios. Nuevas alianzas. Cambios de etapas. Consejo. Llegas acuerdo en diálogo. Horóscopo de hoy. Virgo. Palabra clave. Vencer. Número de suerte. 007. Debes entender a los demás. Un nuevo ciclo que inicias. Escucha a tus maestros. Ten fe ya que logras lo que quieres. Nuevos retos. Confía en tu intuición. Te cancelan un dinero que creías perdido. Viaje inesperado por negocio. En la vida el dinero no lo es todo. Deja el estrés. Trabajo. Tendrás una conversación muy positiva con alguien de poder económico. Celebraciones. Salud. Cansancio. Molestia de espalda. Amor. Aléjate de los conflictos con tu pareja por terceros. Sales de una situación difícil. Parejas. Ten más comprensión con tu pareja. Suelta lo que está detenido. No escuches chisme. Solteros. Irás a un sitio donde ganas dinero. Un nuevo negocio. Decisiones que debes tomar con el amor. Mujer. Llega una suerte inesperada. Paseos con la familia. No te olvides de las responsabilidades. Hombre. Pendiente en lo laboral. Cambia tu vida. Alegrías. Caminos abiertos. Logros. Triunfos. Consejo. No te quedes detenido. Actúa. Horóscopo de hoy. Libra. Palabra clave. Cultura. Número de suerte. Doscientos setenta. Adriana H. Y su horóscopo de hoy. Dieciocho de junio para Libra. Sale el sol. Mucha claridad. Provecha las nuevas oportunidades. No te quedes detenido. Sal a la calle y busca lo que quieres. Buenas energías. Lo detenido en avance. Cambio de look que te favorece. No tengas tristeza. Todo sale bien. Madre que mejora. Nuevas conversaciones. Diferencias. Trabajo. Alguien que te da consejo. Asume la responsabilidad de lo que haces. Te ganas un dinero. Salud. Ansiedad. Amor. Di lo que te molesta de tu pareja. Debes centrarte en lo personal. Olvida el pasado. Parejas. No digas lo que no es. Resuelves un problema sentimental. Amiga que busca tu ayuda. Solteros. Darás lo mejor de tu trabajo. Debes pensar y canalizar las situaciones. Inestabilidad personal. Mujer. Nuevas personas a tu lado. Estás en la lucha. Estabilidad. Logros y triunfo en lo económico. Hombre. No puedes ignorar a quien más te quiere y te apoya. El dinero sigue fluyendo. Consejo. Busca tu estabilidad. Horóscopo de hoy. Escorpio. Palabra clave. Sabiduría. Número de suerte. 629. Debes estar pendiente de algo que inicias. Las cosas cambian para ti. Estás pensando en una mudanza. Te sientes bien con lo que haces. Nuevos estudios fuera del país. Crecimientos. Regalos. Deja las discusiones en tu sitio de trabajo. Nuevas oportunidades que se presentan. Trabajo. Lucha por lo que quieres. Recibes un mensaje por un empleo que logras. Mucha sabiduría. Salud. Sin novedad. Amor. Algo que estabas esperando llega. Debes tener cuidado con lo que dices. Nuevos proceso en lo económico. Parejas. El que persevera vence. Romanticismo activado. Te hacen despertar sentimientos que creías muertos. Solteros. Éxitos externos que ayudan a conseguir algo que has estado buscando. Logros. Mujer. Terminas con algo que traía perdida. Con tu capacidad a crear. Logras nuevos negocios. Hombre. No discutas en algo que nunca vas a convencer a los demás. Estás en la búsqueda de nuevas sociedades. Consejo. No hagas comparaciones. Horóscopo de hoy. Sagitario. Palabra clave. Sueños. Número de suerte. 809. Mantén tu posición. Busca el equilibrio con lo que trabajas. Necesitas avanzar en lo que piensas. Tienes en mente irte de donde vives. Estarás superando una traición. Caminos abiertos. Aléjate de personas envidiosas. Ten confianza en lo que haces. Es importante que sepas escoger. Trabajo. Inicias estudios en lo laboral. Tiene protección espiritual. Resuelves un problema económico. Salud calambres. Amor. Si algo te molesta dilo. Te dicen lo feliz que es estar contigo. Placer. Ambición. Pensamientos positivos. Parejas. No te quejes tanto. Herencias. Celebración. Será recompensado por tu trabajo. Solteros. Conversación con alguien del pasado. Paseos al aire libre. Hecho curioso con un mapa. Mujer. Tienes lo que quieres. Éxito después de mucha espera. Dificultades con tu pareja. Hombre. Este es el momento del cambio. Te cancelan o te entregan un dinero. Deja el pasado. Consejo. No vivas para complacer a otros. Óscopo de hoy Capricornio. Palabra clave. Competencias. Número de suerte. 157. Hombre conocido que te ofrece un negocio o te propone que trabajes con él. Aclaras una situación familiar. Buscas amigos del pasado por negocio en alimentos. Buscas con conexión espiritual. No te cargues con problemas de otros. Libérate de sentimientos negativo. Sé más positivo. A. En inicios. Trabajo. Celebraciones en tu sitio de trabajo. Molestia con compañero cercano. Nuevas emociones. Salud. Estrés. Amor. Llega a alguien especial a tu vida. Dedícale tiempo a lo que te hace feliz. Olvida el pasado. Parejas. El poder. La abundancia te llega. Hazte baños de prosperidad. La gente dice que tienes dinero. Solteros. La energía es positiva. Es a tu lado. Haz lo que quieres sin hacer daño a otros. Lo que no te gusta déjalo. Mujer. No puedes aceptar los chismes de un familiar. Persona negativa a tu lado. Busca el equilibrio. Hombre. Lo que no te funciona déjalo. Eres libre de tener lo que quieres. Haz bien al que puedas. Consejo. Busca otros caminos. Horóscopo de hoy. Acuario. Palabra clave. Lucha. Número de suerte. Pero. 08. Ten cuidado lo que haces donde trabajas no discutas. Ten calma con las palabras. Aléjate de personas conflictivas. Tienes intranquilidad por un familiar que está en el exterior. Se activa lo económico. Se resuelve un problema en lo sentimental. Debes unirte más a un grupo de trabajo. Trabajo. Asesoramiento en lo económico. Firmas y logros. Recibes muchas ganancias. Salud. Dolores de cabeza. Amor. Cambio de posición en lo amoroso. Viaje por placer. Cuidado con recién llegados. Parejas. No escuches comentarios de tu pareja. Tomas decisiones apresuradas. No discutas mucho. Solteros controla la ansiedad. Se hace justicia en algo que vives. Recibes una llamada que te da alegrías. Mujer. Evento inesperado que te hace tomar una decisión. Estás en la búsqueda de algo personal. Hombre, sales de compra. Reencuentros. Alegrías. Celebraciones. Contacto con familiares lejanos. Consejo. Disfruta y bendice todo lo que te rodea. Horóscopo de hoy. Piscis. Palabra clave. Receptividad. Número de suerte. 071. Debes escuchar más a una persona que te apoya. Atiende más a tu pareja. Si algo te parece que no es justo dilo pero con calma no discutas. Es importante buscar el equilibrio en lo espiritual. Reunión que debes asistir. Escucha tu intuición. La suerte de tu lado. Debes cuidar lo que dices. Trabajo. Pon en claro lo que haces en tu sitio de trabajo. Es el momento de buscar un cambio laboral. Salud. Atiende la circulación. Amor. Momento de diversión con las personas querida. Invitación a sitio de mucha música. Parejas. Tu pareja te ama. Hecho curioso en un ascensor. Alguien importante llega a tu vida. Solteros. Confía en tu intuición. Deseos de estar con una persona que te gusta. Escucha tu yo interno. Mujer. Amistad del pasado. Logra entrar en tu vida. Cierras un ciclo de tu pasado con otra persona. Hombre, reuniones familiares. Escucha tus guías espirituales. Llega algo que le da un cambio a tu vida. Consejo. Aprovecha las oportunidades. Al obtener todos los consejos de Adriana Hachi y su horóscopo de hoy 18 de junio, podrás enfrentarte al mundo y vencer los obstáculos. Puente. Los elegidos de Adriana Hachi cargando. Cargando. Toca. Association.